... Bien, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por venir aquí hasta la Casa de Libros, para seguir a este acto de presentación en Sevilla de la primera novela de un periodista, de la primera novela de Ezequiel Leodoro. La novela se llama El manuscrito de Avicenes, conocimos escritas, Ezequiel es un periodista bastante conocido hoy en Sevilla, es un periodista ceutí, ha estudiado en Ceuta, y taliza por allí, la gente de comunicación de allí se empezaba haciendo calles, haciendo muchos procesos. ¿Puedo tener alguna de las entrevistas que ha hecho ahora para la promoción de este libro? De ahí ya vino también a, como decían en Ceuta, también a la península. ¿No siempre llama la atención de la península? Pues vino a la península y se vino para acá, se vino para Sevilla. Ahora no vive aquí, ahora estamos trabajando en Sevilla, pero ahora trabaja en Madrid, trabaja en el gabinete de prensa del Ministerio de Fomento. Y él ha hecho lo que tantos periodistas, que siempre dicen que les gusta escribir y que les gustaría alguna vez escribir una novela. Lo dicen muchos periodistas y lo hacen poco. Él es uno de ellos, es que el creador es uno de ellos, que ha logrado su sueño, está escribiendo, ha escrito una novela, está escribiendo ahora otra, que creo que luego también nos comete algo. Y, como digo, decía que había logrado su sueño. Yo lo he leído en una entrevista, la he traído, que me parece una magnífica tarjeta de presentación. Él se va a presentar ahora y va a presentar y a defender, a proporcionar su libro y atender a todos ustedes. Pero es una cosa que me ha llamado la atención y me gustaría que pueda hacer esa tarjeta de presentación para introducirlo. Dice, he cumplido un sueño que comenzó, no sé muy bien cuándo, mientras robaba los cerebros a mis tíos para luego leerlos a las mantras de mi cama. Tal vez al comprar mis primeros libros en el círculo de lectores, allá por los 80. Eso, a muchos no suena, que es el círculo de lectores. Y dice, hoy abro un capítulo de mi vida largamente deseado. Espero que el primer fruto de este árbol le sepa también, como a mí me supo, su creación. Está saliendo bien a mucha gente, el boca a boca está funcionando, la crítica también, pero sobre todo ese boca a boca que cimenta también las largas carreras editoriales. Y todos esperamos que esta sea una de ellas y que empiece con este punto de partida, que es el manuscrito de Avicena, que es el motivo por el que estamos activos y por el que ahora mismo le doy la palabra al autor del texto. Ezequiel, Ezequiel, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle al reglado gobierno que esté aquí con nosotros y a Carlos, a Luis, porque lo conozco hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad, la suerte, de trabajar cerca de él y conocerlo cuando estaba junto a la Lucía, cuando estaba en el Senado. Y es un buen político, pero además es, sobre todo, un hombre muy cercano, un hombre cariñoso y quizás esas cualidades hicieron que me permitiera pedirle el enorme favor de estar aquí hoy conmigo y que afortunadamente él me contribuyó. Gracias, delegado, por estar aquí conmigo y por ser tan buena persona. Hoy iba a estar también con nosotros Diego Suárez, que por cuestiones del correo de la Lucía, por cuestiones personales, y que teníamos otro acto y que no ha podido venir, y no ha sucedido, que también además ha sido a última hora y muy amablemente. A Diego lo conocía en mis tiempos en los que yo estaba aquí en Sevilla, cuando él trabajaba en la serie y éramos dos pipiolos del periodismo, y bueno, pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquella época y por eso también le pedí que saliera conmigo. Aquí en Sevilla, también pasa en Madrid, pero menos, porque más grande el mundo del periodismo es una gran familia. Por aquí tengo a muchos amigos que los considero casi mis hermanos, con los que he trabajado muchos años, tanto en mi medio como en otros medios. Hoy es como una especie de regreso a una casa de la que realmente nunca me fui, en una ciudad que no es mía, pero en la que me sentí súper acogido. Me he acogido por mis compañeros, también por los empresarios, porque yo hacía economía y los sindicatos. La verdad es que me sentí como si nunca me hubiera ido a mi casa. Y como es, podríamos decir, mi vuelta oficial, pues quiero aprovechar esta oportunidad para daros las gracias a todos, amigos, veo amigos que no son de la profesión, pero que hice aquí en la etapa de Sevilla, y quería daros las gracias, porque nunca uno piensa que se toma tiempo para este tipo de cosas, ¿no? Me parece que, bueno, más adelante se lo va a decir. Pues hoy creo que hay otro momento. Gracias por vuestra generosidad, porque conseguiste que me sentí en Sevilla como si formara parte de la ciudad. Pero hoy me he venido a hablar con un libro, como diría para comprar. Algunos de vosotros, espero que muchos, ya habéis tenido la oportunidad de oír hablar del libro. El manuscrito de Vicena es un territorio. Un territorio en el que el doctor se sienta como en su casa, como me ocurrió a mí en Sevilla, ¿no? Que quiera quedarse, ¿no? Porque siempre, todos los días, en cada página, sucede algo. A veces incluso demasiado, ¿no? Como el tiempo para que es tan... es excitante lo que va pasando en la novela que a veces no te deja ni dormir, ¿no? El personaje principal se llama Simón Salvatierra, el médico, y emprende una búsqueda, la búsqueda de un manuscrito de mil años de antigüedad, que le lleva de una punta a otro de la urbana. Sale de Madrid y pasa por París, llega a San Luis de Pueblo, es una búsqueda complicada. La búsqueda de este manuscrito, en realidad, es una excusa para llevar a Salvatierra a otra búsqueda más especial, más singular, que es la búsqueda de sí mismos. Todas las novelas, en el fondo, son las búsquedas de nosotros mismos, ¿no? Desde incluso Ulises, ¿no? Cuando iba camino de Itaca, en realidad lo que estaba era buscándose a sí mismos, buscando sus raíces, y qué es lo que... Madurar, lo que buscaba era madurar. En realidad, como decía, la mayor parte de la novela son siempre la misma novela, una novela de búsqueda, de aprendizaje, de reflexión, y Salvatierra, que aunque es una persona un poco mayor, todavía no está maduro. Es como muchos de los hombres que hoy nos sentamos aquí, a veces, ¿no? Y Salvatierra tendrá que madurar a marcha forzada porque tiene que recuperar a su gran amor. La novela no es una novela de amor especialmente, pero yo creo que, como toda novela, el amor pulula por todas sus páginas, y eso me parece que es bonito, ¿no? El gran amor de su vida se llama Silvia, es su esposa, y ese, podríamos decir, su manuscrito. Todos tenemos un manuscrito, ¿no? Yo he creado un manuscrito de la novela, pero para mí el manuscrito es una especie como de guía para guiarte en la vida, y todos tenemos nuestro manuscrito. La novela también tiene una parte muy andaluza, una parte profundamente andaluza, porque las raíces de Andalucía todos sabemos que se llegan hasta donde va. Algunos de los capítulos de la novela, los que se desarrollan en el siglo XI, pues nos recordarán tiempos andalucíes, aunque curiosamente visitaremos Bujalá, que está en Persia, muy lejos, pero veremos muchas cosas que nos recordarán, pues, a la Alhambra, ¿no?, a la Mezquita, que era la Mezquita de Sevilla. ¿Por qué elegí a Vicena para la novela? Yo pensaba, yo tenía una teoría, a Vicena era un hombre muy culto, muy sabio, que desde los 17 años era ya médico y profesor en la madrasa, pero podríamos decir que es el precursor de la novela. Y a la vez era un hombre vividor. No era el típico catedrático que nos encontramos con una pajarita, ¿no? Un hombre que le dejaba a las mujeres, el opio, la buena vida. Y yo pensaba que esa dualidad era lo que a mí me atraía de él. Sí, pero quizás iba un poco más allá, ¿no? A mí me interesó de Vicena algo que me descubrió Madalena Álvarez en la presentación que hice en Madagascar, que tuve el honor de que me acompañara, algo que yo no me había dado cuenta hasta que ella lo dijo. A mí me interesó de él el ansia del conocimiento. Hoy en día, todos los que estudiamos, todos los que estudiamos, estudiamos hoy en día nada más que para tener un título, conseguir un empleo y para el corazón. No existe esa ansia por saber más, por aprender, por ampliar tu mente. Y eso es una persona que con 17 años ya era médico. Él lo habla. Una persona que con 17 años ya ha llegado al turma de su profesión, que era el mejor médico de la zona y tal para que ella seguía estudiando. Bueno, pues él se cerró en una biblioteca durante dos años. Él cruó a un Emil. El Emil le ofreció lo que quisiera. Quizás hoy pediríamos una vivienda tampoco porque hoy está muy devaluada. Le diríamos cualquier cosa. Un porche. Él no. Él pidió acceso a la Gran Biblioteca de Bujalá. Una biblioteca impresionante que no tenía gran parte del conocimiento que existía en la época y que solo algunos elegidos podían encontrar. Una biblioteca que lamentablemente no fue el que no había. Pues él pidió eso. Y estuvo dos años encerrado estudiando todo y cada uno de los manuscritos que había en aquella biblioteca y que luego me sirvió a mí en la novela para poder crear este manuscrito un poco del que suman de todo aquí. A sus 57 años en punto con los rasgos marcados los dedos delicados los ojos hundidos y la piel renergida constituía la imagen devolvada del médico que fue en un tiempo. Su paso por cárcel es inmunda los exilios voluntarios para oír de quienes pretendían esclavizar su ciencia las horas de trabajo entre pacientes de toda procedencia y las noches en vela dedicadas al estudio le habían tocado en un despobo pasado. Toda la vida estudiando trabajando como mucho o más espero que mucho y al final de su vida a los 57 años de edad muy cansado muy cansado de ver y de luchar Avicenna fue un adelantado de su tiempo fue uno de los médicos más importantes de la antigüedad fue filósofo y escribió más de 250 libros que tiene tela más de 250 libros yo he escrito uno y os lo digo es complicado y yo pensé lo que tienes de mandar el libro no se conoce ni la mitad porque no ha escrito uno que se ha perdido el otro año y ahí está ahí el primer germen de la novela cuando comencé la novela esto ya lo he dicho antes en el final yo descubrí el placer de aprender como decía antes pero el placer de aprender es por el simple hecho de aprender la asesinación por mantener una mente abierta porque el verdadero que solo por lo menos para mí aparte de la familia que hay que decirlo porque están aquí casi todos los miro el verdadero que solo se encuentra en el conocimiento en el aprender ni siquiera el contenido del más escrito que a lo largo de la novela se va intuyendo que es lo que contiene es la de mortalidad ya os digo ya os digo no primero el final pero bueno pues no el conocimiento es más importante que incluso la inmortalidad el transmitirnos el pervivir el sobrevivir el que el ser humano continúe aunque sea a través de los otros y legando su conocimiento y eso fue lo que él encontró en la biblioteca que os lo voy a leer un poquito libros de papel árabe rollos de papiro egipcio bronces cuniformes babilonios pergaminos de atirantada piel tabrillas de junco chino decenas de miles de ejemplares quizás centenarias de miles se amontonaban sobre estanterías del arco abedur a lo largo de las paredes de la sala una docena de estudiosos leía o escribía en cuatro mesas dispuestas a un lado de la habitación y Sina recorrió con lentitud a alguna de las estanterías en Sina es avicena en árabe avicena es el tal latinizado bajo su atenta mirada pasaron obras de Plinio Seneca Catón Cicerón Alfarabi al acabar se arrodilló en mitad de la sala y lloró a mí me sorprendió que un hombre llorara pero es que en aquella época no estaba fuera del mundo a partir de todo este conocimiento creó nuevos conceptos y los introdujo en los casi tres centenas de libros que les he comentado y yo me preguntaba como decía antes y si una de aquellas obras perdidas hubiera se hubiera encontrado y tuviese algo importantísimo ¿no? de dónde surge una leyenda o un mito sino de una pregunta sin respuesta y la pregunta podría ser ¿podemos ser mortales? hace 50 años vivíamos hasta los 50 a los 40 a los 45 ahora a los 80 y con buena calidad ¿quién sabe qué pasa dentro de los 50? ¿podemos llegar a ser mortales? en esta novela mitos y realidad se dan las manos el manujito Avicera participa también de la búsqueda con mayúsculas de la búsqueda que todos nos hacemos desde que nacemos la búsqueda de la perpetuación como decía antes algunos de sus personajes quizás los más determinantes se contagian de esa fiebre de querer encontrar la fuente de la juventud eterna quizás me he puesto un poco profundo porque parece que una novela da las pretensiones y no lo es el manuscrito también tiene otra parte que es una visión moderna llena de acción donde actúan espías nacionales internacionales y terroristas árabes Simón Sabatierra deberá cruzar toda Europa para encontrar a su esposa por tanto huidas disparos como cualquier género del fríder o del policial y de hecho uno de mis compañeros claro hay un poco un batiburrillo una novela histórica un poco así de novela policiaca y me decían oye parece que has hecho una paella que no sabía si poner carne o pescado y dije pues sí es verdad porque es que era difícil dejar algo aparte en el aspecto de la escena porque las novelas como decía son dos la época histórica y el thriller y yo me preguntaba cuando veía Indiana Jones buscando el santo ideal ¿qué pasó? no sé si recordáis la película había un monje custodiando el santo ideal llega Indiana Jones un monje y eso me interesó mucho digo pues yo no voy a contar cómo encuentra el monstruo en el siglo XXI voy a contar cómo lo encuentra y cómo llega hasta dónde está desde que nace hasta ahí y es una historia un puzzle que se va a intermezclar con para al final hacer una tela que yo creo que se entiende al final escribir una novela es una tarea complicada a veces se tardan años yo me he tardado por lo menos dos años un poco pero es una cuestión de constancia realmente yo no tengo nada especial realmente ni tengo un talento especial yo creo que cada persona de la visita podría haber hecho el mismo lo único que yo he hecho ha sido muy constancia alguien me preguntaba a alguien chiquillo ¿cómo has podido escribir estando en el ministerio? pues me llevo un poquito de tiempo y yo no puedo estar padre no puedo estar padre y cuando me embarqué cuando me embarqué una cosa la termino pero también es verdad que tengo que pedirle darle la gracia y pedirle perdón a mi familia hoy solo hay parte aquí porque sin ellos el manuscrito no existía he tenido que robarle horas de compañía y de estar con ellos pero yo creo que es algo que a veces uno tiene que hacer en fin solo darle la gracia por hoy estar aquí hoy con nosotros y desearles de verdad que disfruten disfruten al menos lo mismo que disfruten yo estoy grabando yo creo que hay una cosa de seguro que ha conseguido porque los que no hemos leído la novela yo no tengo que conversar no la he leído porque como ha contado ha sido un cierto un poquito atropellado mi presencia aquí he podido nada lo tiene que poder leer un poquito más por ella pero esa paella de carne y pescado de la que ha hablado él a mí me llama la atención y yo me imagino que a muchos de los que están aquí la habrá llamado mucho la atención y a los que no la hayan leído desde luego ganas e interés por leerla tendrán y otra cosa también que me gustaría decirte también es de que constancia desde luego humildad a la hora de reconocer mi instituto pero seguramente puede todo el mundo escribir una novela no creo que todo el mundo pueda escribir una novela hace falta talento el talento que tiene y desde luego esa constancia esa perseverancia y así desde luego te lo ha ratificado el éxito con el que con el que está recorriendo a la novela que está permitiendo tener que tengas este inicio de carrera de escritor que esperemos que pueda durarnos muchísimo tiempo pero como digo creo que hay ingredientes en esa paella que nos puede interesar a todos y esperemos que tengas muchísimos éxitos por ella hace quien ya ha hablado del delegado del gobierno en Andalucía que está aquí a don Luis García Garrido que va a tomar ahora la palabra para intervenir en el acto Muchas gracias Bueno, sobre todo muchas gracias por invitarme como hoy vi decía nos conocimos tuvimos unas intensas relaciones con algunos retos apasionados de Andalucía relacionados con 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 el ministerio y con el departamento donde yo trabajaba en la junta y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí hoy es un momento supongo que muy importante aparte que está ocurrido en otros lugares él ha hecho un breve recorrido después de su experiencia en Sevilla y la verdad que la ciudad marca y por tanto está bien de reconocer y tiene las ganas de de a los amigos granadares lo que son muchas horas de Marcos y después pues cuando cuando Ezequiel y trabajábamos proyectos impresionantes para esta tierra algunos afortunadamente no incluidos pues ya que estamos en Sevilla metros que tantas frutas tiene pues fue un momento yo no le podía decir que no porque lo pasamos bien y lo pasamos mal en aquella época y por tanto yo encantaba y todo el amigo no sé qué él y con todos y con todos hoy es un momento importante para él pero es importante yo creo que para todos el que ahora en el catálogo de publicaciones y de ediciones y de novelas aparezca una nueva publicación eso ya es sí mismo importante pero sobre todo para aquel que está acostumbrado a escribir y ser un usuario del papel y del ordenador en donde normalmente no aparece su nombre y de buena primera romper el vértigo que tiene que dar el escrito de una mujer en la sala de la calle y soportar la crítica y el análisis de lo que uno escribe en donde está parte de la sala y de uno y no sé en lo pocas horas siempre debe ser un momento difícil y además la primera vez pues tiene que dar bastante vértigo y bastante responsabilidad porque se desnuda una parte delante de los demás y por tanto yo felicitarte porque no tan solo es importante haber hecho el trabajo con esa constancia de la ciudad sino además el saltar a la calle y el saltar a la crítica por otro lado los 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 caballos también marca de carácter yo tengo que reconocerlo yo tengo que reconocerlo algunos hay por aquí o más de uno hay por aquí y son gente que está muy comprometida con su tierra y está muy comprometida con sus paisajes y tampoco lo ha olvidado del libro que está que de caballar que de caballar y por tanto que de caballar y de caballar y también de conferencia que ha hablado de caballar cuando me decía que estuviera con él hoy aquí en su presentación en su cortito de su primera publicación de su primera novela la verdad es que también decía mira que si también haces a mí por la otra parte no por las evidencias que hemos tenido con todos sino por las que hemos tenido me refiero por aquello del trabajo que ahora llevo con aquello de la policía porque hay bastante de policía en la novela a veces también por eso tiene algún tipo de corto encargo con seguridad muchas gracias por dejarme compartir contigo como bien dice él el libro tiene no pocas cosas de olores y de paisajes y altaluces y eso es importante para todos pero tiene una parte que yo creo que es un poquito apasionante que es la publicación inédita de las bondades que ese manuscrito puede tener que puede convertir su lectura o su uso en no pocas maldades o humildades pues yo no sé con los tiempos que están corriendo si alguien ha encontrado el manuscrito y está dedicando a la fuerza del mal porque vaya la que está cayendo en muy poco tiempo así que quizá haya que estudiar qué ha pasado qué ha pasado con ese manuscrito porque hay que buscar el otro rápidamente que sea el del bien eso es una de las cuestiones que yo de verdad me prestaba curiosidad porque yo no sé si todo está escrito creo que no pero en cualquier caso el que el devenir de los tiempos haya provocado la situación esta en la que estamos quizá sea haya que verlo cómo se resuelve y no sé si en cualquier caso hay un marido por otro lado decir que cuando termina la novela creo que lo pone también el título de la publicación pues se captura se casa se escida de habilidades y resulta que lo había escrito antes por lo cual tampoco está mal la segunda noción que apuntan en lo del manuscrito que decía antes y en lo de Vila que existe también está ahí una no una mala puntería es detallista en la publicación y en la literatura de lo que escribe es un momento digamos que importante y yo sugiero que siga escribiendo ya lo que decía antes que está con la segunda publicación que siga dedicándole este tiempo que la ventana el hueco que te deja el trabajo en la administración que no siempre es posible y sobre todo porque va a tener que hacer verlo porque siempre tiene la posibilidad de resolver un problema porque te aparezcan tres y no somos justas pues que siga haciéndolo porque yo creo que hemos conseguido un bueno de vista para el de todos pero que no siga en la colección que yo me he preguntado en el mundo de estudios y en tu vocación así que muchas gracias muchas gracias por dedicarte también a eso y muchas gracias porque nos permite disfrutar también de esa literatura la verdad es que cuando lo conocí no me pegaba el perfil con este asunto porque algunas discusiones también hemos tenido nuestra gente de prensa con la del ministerio también una compañera que algo tuvimos que ver porque nos peleábamos también con la nota de prensa eso de que el ministerio lo ha hecho todo era y al revés eso de que lo ha hecho todo pero en fin la verdad que nos encajamos bien lo que saludimos y felicitarte a ti y a tu familia por dejarte el tiempo y no haberte no haberte impedido que estuviera para el presidente de todos vamos a abrir un poco de intervenciones por si alguien quiere preguntarle a Ezequiel sobre la novela sobre la literatura sobre Ceuta sobre lo que sobre la noticiera si hay alguna si no empiezo si te quiere pronto me va a contar y bueno ya a ver hablabas antes sobre que si es el género histórico el género policíaco la actualidad también y si hay que decirlo que si esto no termina siendo una railla yo creo que la literatura sea una especie de armario con compartimentos estancos pero yo entiendo que tú lo haces entre otras cosas también como escritor por tu disfrute al final la literatura es disfrute tú has disfrutado al final lo que te parece es que el lector disfrute y no entrar digamos que en el inconsistamiento y el amanegramiento de tener que escribir de manera precisada ¿cuándo has escrito o has escrito con tu también este año? por supuesto yo lo único que quería era divertirme de hecho en la manera que estoy escribiendo ahora he empezado un poco de una forma más analítica estoy preparando unas escaletas escenas trabajo casi como hacer un director para hacer una pelienda escena a escena hoy queda escena me toca esta porque te escribo y este estilo con esta con esta fue un trabajo totalmente discutido me presenté tenía un par de ideas un personaje y ahí aparte de ahí fui creando la historia por lo cual yo mismo me sorprendía del propio del curso de historia y me divertía porque de repente un personaje hacía algo que yo no me regalé estaba perdido y me encantaba de hecho eso me hacía volver atrás muchísimas veces y tener que corregir cosas oye si he hecho esto ahora no me vale lo otro pero era una continua sorpresa entonces yo no me planteé hacer una novela histórica ni me planteé hacer una novela policial como tú bien dices yo no creo tampoco lo que es estanco yo creo que tú tienes que hacer un producto que te divierte a ti y si lo diviertas a lo demás mejor todavía pero en principio yo empecé a jugar un divertimento como en alguna ocasión he dicho hay gente que se va a evitar a la playa cuando era adolescente y estaba muy agobiado con las hormonas de vuelta y no sabía qué hacer me pegaba cuatro y toda la playa me quedaba tranquilo cuando estaba el jefe cuando estaba el jefe no lo tenía todavía ahora lo que necesito de verdad para relajarme para olvidarme de mi jefe el mío no porque blanco es estruendo pero es escribir yo escribo por necesidad solo exclusivamente por necesidad yo cuando vi lo de tu libro en Facebook me sorprendió por dos cosas una era ya para que te has contestado de dónde ahora has buscado el tiempo porque yo te he conocido Europa Press y eres una máquina trabajando y está todo y todo y yo dije si no de dónde has sacado el tiempo para escribir te has contestado que estás robándose una familia y más cosas pero la segunda cosa que me sorprendió y que me quiste de esa sorpresa es que yo me imaginaba conociendo la actividad te dedica y la relación que he tenido contigo me imaginaba que iba a escribir algo así como Paul Stryker o algo así pero me veo este tipo de novelas y digo bueno esto por dónde ¿sabes? entonces eso para mí es una sorpresa y yo a ti conociéndote sobre todo en el ámbito profesional no me cuadraba que tú hubieras escrito esto ¿cómo es que llega de que tú escribiendo sobre el mundo empresarial y económico te prometo que te pongas escribiendo una cosa que no sé cómo saltas de una cosa a otra hombre bueno yo creo que todos somos una caja de sorpresa ofrecemos solo una cara del prisma porque es el que nos toca en nuestra familia enseñamos una parte en el trabajo otra pero en el fondo tenemos que dar nuestro gusto yo llegué al periodismo en realidad a través de la literatura fue al revés yo empecé a leer y me gustó y después empecé a escribir intuitivamente no sabía de qué iba como el que empieza a hablar o sea yo hace unos meses o no sé hace un año encontré una caja del colegio de Quinto DGB y había un periódico fotocopiado de los que hacíamos en el colegio y yo ya tenía un relato escrito ni me acordaba y tenía un relato escrito del Quinto DGB a mí siempre me ha gustado y qué es lo que se parecía más que me podía dar de comer pues era el periodismo y me fui inclinando hacia ese luego me fue pegando toquecitos a lo largo de los últimos 10 o 15 años he tenido como pequeñas llamadas no de Dios como pequeñas llamadas de oye que esto te gusta me la escribe y de vez en cuando pues ibas haciendo incursiones en la literatura curiosamente ahora estamos en la sala en la que yo hace puede ser 7 o 8 años hice mi primer curso de literatura con Alfredo Valenzuela el periodista de diarios y era el que dirigía el curso y fue mi primer curso y por qué llegué aquí porque yo tenía unas inclinaciones que yo se me despertaba y yo necesitaba y poco a poco fui haciendo cosas cuando llegué a Madrid pues encontré un curso online que me permitía por el ministerio de vez en cuando hay que acercarte un poco y y seguí estudiando ¿por qué? porque yo consideraba que formarme era importantísimo la literatura siempre formó parte de mi vida antes incluso que la economía como siempre se dice no que es primero el lector y luego el lector ¿no? si si no lees no puedes eso es indudable y si no escribe tampoco puedes escribir aunque parezca una peregruilla tienes que escribir mucho durante mucho tiempo para llegar a a aprender yo he escrito ya te digo mucho a veces la hora de la mano o al menos pero yo porque también una pregunta que me hacen bueno es que yo tengo 40 años ya o sea no soy un juventito conozco gente con 25 que acaba de publicar oye tú empiezas un poco tarde en esto es que en realidad empecé hace muchos años lo que pasa es que no lo sabíais empecé hace mucho ahora de hecho ni mi propia familia muchas veces muchos de mis familias no sabían y cuando traje el libro algunos miraban por el pelo y decían a ver que trae este ¿no? pero bueno ahí está ¿alguna pregunta para que quieras ahora? sí dice si en su libro de temer uno es feliz cuando realmente su creatividad la pone en aquello era que se siente feliz ¿se siente más bien como periodista? como agente no sé si inventarías pero por lo menos me hace feliz porque no detengo de nadie es mi pasión porque escribir de la realidad que condiciona mucho también tengo que decir una matización me gusta mucho el periodismo pero en realidad aunque esté mal decirlo no es el periodismo que hago ahora ni el que hacía hace 5 años el periodismo que hacía en Ceuta ese donde yo aprendí donde yo me crié porque yo salía a la calle y buscaba los temas hablaba con la gente era un periodismo yo creo que a lo mejor ya queda el resto de las películas antiguas no hay a partir de que entré en la gente y lo que aprendí es que tengo aquí compañero y lo que aprendí Mariela Mariela mira se hacía un periodismo de despacho de coger el teléfono de ir a ruedas de prensa ahora en el ministerio todavía es mal periodismo de despacho bueno de algo hay que comer pero no es ese el periodismo que si comparamos a ese periodismo con la literatura me quedo con la literatura por supuesto y con el periodismo aquel con el que pensé bueno están ahí varios pues sí así el protagonista de mi próxima novela es un periodista no soy yo no soy yo es un periodista se llama Antonio Escobar ¿se llama? Antonio Escobar Antonio Escobar es periodista del país estuvo la transición además el nombre Antonio Escobar es un homenaje al general primero con el director general Antonio Escobar no sé si algunos de aquí o muchos habréis oído hablar de él que fue pues un general conservador de derecha que estaba cuando cuando empezó empezó la guerra civil estaba en Barcelona ¿no? y era ya os digo derecha conservador lo normal que hubiera hecho cualquiera en esa situación pues es ponerse del lado de los rebeldes del lado del franquismo del franco y tal ¿no? pero él fue contra sus propios principios porque había jurado lealtad a una constitución entonces aún aún siendo eh eh estando en contra de lo que él pensaba de lo que él sentía se mantuvo del lado de la república eso a mí me encantó porque mi personaje eh es igual pero al revés mi personaje es un periodista ya os digo se creó la transición progresista de izquierda incluso un militante en un tiempo y de repente se encuentra con una noticia que significa salvarle el culo a Franco una noticia que puede demostrar de alguna manera que Franco eh se ve obligado a hacer muchas cosas de las que hizo lavarle la cara eh imaginar la el pobre las tensiones internas que tendría para decir que hago soy periodista pero soy una persona de izquierda que sigo un ejercicio y se ve obligado incluso enemizándose con todos sus amigos y con todos sus compañeros no la describe no no aquí no sabe es una historia es una historia en el presente pero con con flashback al año 46 y hay un historia ahí con el franquismo pero tienes que tener cuidado que no aparezca eh este Franco no resucita no eso se lo dejamos en el discreto porque si tienes yo un kilo de arqueólogo te llevan a enfatarlo destroza todo lo rompe todo y se lo paraliza todo donde está se lo paraliza todas las lácteas lo rompe y no hay que tener cuidado con los arqueólogos pero este hay no antiguales por cierto ¿quién le está demostrando que esto es un argumento que sabe desde luego cautivar ¿eh? sí, sí te caen ahora mismo ¿alguna otra pregunta para hacer un consejo? ¿no? el consejo de Ceuta se llama la persona tuya y este equipo que nos ha informado de la Secretaría de Ceuta de la presentación y yo recuerdo el correíto que nos mandó que tenía bueno Avicenna ¿cuál es una persona? 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 ¿cuál es una persona sin verano? no sé yo hablé con la casa de Ceuta y les ofrecí pero yo era una persona y pensaba que no era una persona de Avicenna eso es una persona eso es una persona que tiene una licencia poética yo tengo que decir una cosa que me ha sentido la pena bien pues salvo que haya alguna otra intervención nada más que darle muchísimas gracias a este cliente Odole y por supuesto al delegado del gobierno de Andalucía lo creo que ha agarrido por su presencia aquí por haber pasado este rato de nuevo muy agradable muy agradable y que lo que más espero es que haya hecho y que mucha gente tenga ganas de leer este libro yo de nuevo soy uno de ellos muchísimas gracias por estar aquí